hola 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 mi gente hermosa bienvenidos a otro vídeo de h7 cr espero que todos estén pasando un buen momento y si no espero que se mejore bueno estamos en otro vídeo más para presentarles el día número 9 de ayunando de un ayuno prolongado el motivo de este vídeo es para motivarte y ayudarte que si se puede hacer el ayuno prolongado y como fue como lo prometí antes que lo iba a hacer día por día para que vean que si es posible pero solamente es posible con la información correcta les voy a contar hoy día cómo fue mi día qué cosas están pasando en mi cuerpo cómo me siento y informa qué información estoy adhiriendo a este a este vídeo cuando voy a empezar primero con como familia hoy día fue un día excelente pero tuvo sus ciertas repercusiones como por ejemplo cometí el gran error de no haber descansado bien y al estar en el estado de ayuno eso afecta mucho todo el día en el trabajo quise como sentarme estaba cansado no quería trabajar se fueron para un poco la energía pero conscientemente no quiere decir que fue un día horrible porque soy consciente de lo que he hecho entonces hay que asumir la responsabilidad logré avanzar como el día y por ahora estoy bien como pueden ver todavía hay solcito que son muy raro en londres pero muy contenta muy contento siempre agradecido por todo lo que pasa en mi vida bueno ese fondo mis primeros errores creo que sólo si intentan hacer lo que estoy haciendo te recomiendo que no tenga mucho cuidado descansar siempre tiempo y e intentar alejarse un poquito de las computadoras teléfonos toda la tecnología para poder tener un buen descanso otra cosa que aparte de la de que no pude considerar un poquito de sueño porque no mantuve un poquito ocupado buscando más información sobre el ayuno prolongado que es algo muy importante a pesar de que estoy casi en la mitad todavía me sigo formando como ya les había comentado antes una de la de los productos para poder ser ayuno prolongado fue el vinagre de manzana el vinagre de manzana es muy saludable pero buscando también me interesa de que conforme va haciendo el ayuno prolongado por más y más y más días mientras más largo hay que reducir un poquito el consumo de las del vinagre de manzana porque es ácido y estás produciendo ácido también en tu estómago porque está vacío y te puede provocar un problema en el hígado entonces mucho mucho cuidado con su nota esa información porque es muy importante otra cosita también verá como les prometí que le va a ser el vídeo día a día el ayuno prolongado es que el día número 9 que estamos ya casi casi llegando a la mitad del objetivo que es llegar a los 21 y como fue también les prometí antes le iba a mostrar mi peso todos los días todos los días le va a mostrar un peso que no es algo de lo que más importante es porque el motivo es más estar saludable por las cosas que pasan dentro de tu cuerpo sobre la célula la neurona los los órganos eso es lo más importante pero no se puede evitar que es verdad que si se pierde pesa entonces les voy a mostrar en este momento cuánto es mi peso en el día 9 y si va mirando sucesivamente a lo mejor eso les ayuda a motivarse un poquito a cuidarse más que estaría muy contento si es que eso pasara y vamos de un segundo no sé el peso 82 con 75 cuando 80 75 el peso del día número 9 así estamos hoy día ya llegué la ya llegué a pasar la jornada de trabajo y estoy hasta aquí anocheciendo como pueden ver disfrutando de ese poquito de sol que sale hoy día que se siente muy rico y hasta aquí llegamos con el vídeo les deseo todo lo mejor dios me los bendiga mucho cualquiera que sea esa situación espero que mejore y que se motiven y ya saben para cualquier información para cualquier consejo que necesiten estoy siempre que me pueden escribir donde quieran en la mayoría de las plataformas facebook e integrante esto que estoy haciendo todo lo posible y agradecerles por haber estado conmigo hasta ahora que un beso no te para todos dios me lo bendiga mucho y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao